¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en el clima mundialista. Fíjese que el día de hoy, de los partidos que nos faltan, justamente es el que se va a celebrar ya en Sao Pablo, Brasil, a las 2 de la tarde. El día de hoy, Uruguay contra Inglaterra. La temperatura que se espera entre los 14 y 16 grados centígrados. Un cielo nublado con la posibilidad de la lluvia durante el partido. Sigue también en Natal, Brasil, el siguiente partido. También con lluvia durante la jornada, 25 a 27 grados los valores máximos. La hora que se espera es a las 5 de la tarde que se celebre este partido que será en Japón contra Grecia. Es el pronóstico mundialista. Me da muchísimo gusto saludarlo. Que tenga un estupendo día. Cuídense mucho. Buenas tardes.